Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo los mejores mazos de los mejores jugadores. El pasado fin de semana se celebró en Magikarena el Mythic Point Challenge Ikoria. ¿Qué es esto? Es un torneo al que te clasificas si haces top 1200 en rango mítico en Magikarena cada mes. Y este torneo, si consigues un número de victorias suficientemente alto, te va a otorgar Mythic Points. ¿Esos Mythic Points para qué sirven? Esos Mythic Points sirven para clasificarse para Mythic Championships y para el mundial a final de temporada. Haré algún vídeo explicando exactamente cuáles son los caminos y cuántos Mythic Points tienes que conseguir para poder clasificarte a esos Mythic Championships y mundiales. El caso es que, según mi opinión, el sistema yo creo que no está bien diseñado. Llevan un par de años intentando adaptar el sistema profesional de juego competitivo de Magik físico a Magikarena. Han hecho muchos cambios en ambos lugares, pero yo creo que aún así no acaba de cuajar y la gente no se entera muy bien. He estado buscando información exactamente de cómo te clasificas con esos Mythic Points para Mythic Championships, para mundiales, etc. Y no he encontrado la información. Tampoco es mucho decir, porque las páginas web que hace Wizards, por algún extraño motivo, son siempre un absoluto caos y es casi imposible encontrar nada. Bueno, el caso es que haré una investigación profunda, me informaré bien y tal, y haré un vídeo explicando exactamente para qué sirven estos Mythic Champions y por qué esta gente, la que vamos a ver ahora, y otros muchos cientos y miles de jugadores, ya digo, el Top 1200 de Mythico se clasifica para este torneo, para este Mythic Point Challenge. Todo se llama Mythic, por cierto, en este juego. Bueno, pues había miles de jugadores, por tanto, ¿no? De hecho, aquí lo pone, pone los 1200, el Top 1200 en ranking, tanto en construido como en limitado, ¿vale? O sea, que cada mes son 2400 jugadores, prácticamente, ¿de acuerdo? Los que se clasifican para este Mythic Point Challenge cada mes. Y normalmente, este torneo engloba dos o tres meses de jugadores. Entonces, ya digo, había miles y miles de jugadores haciendo este evento, y yo creo que no saben muy bien ni para qué, o sea, la mayoría de ellos. O sea, es decir, antiguamente sí. Antiguamente quiero decir antes de este evento. Antes de este Mythic Point Challenge, este torneo, lo que te otorgaba era automáticamente, si hacías top en este torneo, te clasificabas para el Mythic Championship. Punto. Claro, sencillo y directo, sin tonterías. Ahora no, ahí te dan puntos. Puntos para, no sé, para, no, tampoco está claro, ¿sabes? Para la mayoría de jugadores. Así que lo buscaré y haré un vídeo para informaros exactamente en qué consiste esto. Vamos a lo que nos interesa, que son los mazos. Los mejores mazos de estándar, cómo está el metajuego. Y no es que cómo esté el metajuego, es sencillamente cuáles son los jugadores y los mazos que mejor resultado han obtenido. En este artículo, que os dejaré debajo del vídeo, en la descripción, un enlace a este artículo para que podáis ver estos mazos, estos mazos que vamos a ver a continuación y los podéis exportar a Magic Arena y jugarlos y probarlos. Como digo, son los mejores mazos, no es que sean los mejores mazos, pero sí son los mejores jugadores que, lógicamente, llevarán un mazo seguramente mejor diseñado que el del resto de la gente o un mazo que ellos pensan que va a obtener mejores resultados. Por tanto, los demás, la gente terrenal, deberíamos pensar, mirar y decir oye, esta gente que es muy buena ha elegido estos mazos y estos listados, será por algo. Así como digo, por cierto, os lo comento, si pincháis en este botón de aquí, pum, se os copia para Magic Arena. ¿Vale? Vais a Magic Arena, ¿vale? Una vez que le dais al botoncito, vais a Magic Arena, ponéis el juego en inglés, muy importante, porque si no, no funciona esto. Es una cosa que a ver si cambian ya de una vez que el juego detecte el idioma del mazo y directamente pille el mazo y ya está. Pues no, tenéis que poner el juego en inglés, ¿vale? Y vais a la sección de mazos, le dais a Importar y ya está. Se importa el mazo automáticamente en vuestra colección de mazos por si alguien no lo sabía. Bueno, vamos a ello. Para mí el metajuego es una pena. Es una pena porque lleva estancado unos cuantos meses. Estancado en el sentido de que no evoluciona que... En el sentido de que no hay mazos nuevos, sino que simplemente son los mismos mazos. ¿Qué ha hecho Teros? Teros realmente no ha cambiado nada. Teros solamente ha aportado alguna cartita nueva en muchos mazos. Los ha mejorado, ¿vale? Muchos de ellos. Entonces, un poquito así mirando por encima, ¿de acuerdo? Porque los listados ahora vamos a verlos. Pero, en principio, ¿qué observamos? ¿Qué observamos? Ni una sola monorred. Lo cual quiere decir que parece que para rankear en Best of One, monorred es una buena elección y funciona. Pero parece ser que para un evento competitivo del más alto nivel, en Best of Three, pues parece que monorred funcionar no debe de funcionar. Muy bien, seguro que mucha gente la jugó porque es un mazo fácil de montar, fácil de jugar. Bueno, no fácil de montar, pero que ya mucha gente tiene. Porque es muy rápido para rankear, está guay. Y no hay ni una, ni una monorroja. Es decir, que si os va bien con monorred, es probable que cuando lleguéis a diamante o a mítico, os encontréis con bastantes problemas y la gente buena, la gente del top, se vaya a enfrentar bastante bien a vosotros. O ya, si hablamos de Best of Three, a lo mejor de tres partidas. Sé que la mayoría de jugadores que el 85%, 90% de las partidas se disputan en Best of One, en Magic Arena. Pero bueno, seguro que algunos de los que estéis viendo esto jugáis Best of Three y os interesa conocerlo, ¿no? Vale, ¿qué otra cosa llama la atención? Anda, una, dos, tres, Temur Adventus. Por cierto, la última de Luis Scott Vargas, me alegro un montón por él. Por cierto, estos son los jugadores que pertenecen a la MPL, es decir, la Liga de Jugadores Profesional de Magic, y a la Rivals League. ¿Qué es la Rivals League? La Rivals League es una nueva liga que va a englobar, como digamos, si la MPL es la primera división de Magic, la Rivals League es la segunda división. Son los que quieren entrar en la MPL, ¿de acuerdo? Y van a jugar una liga secundaria, justo por debajo de la MPL, así que son el segundo mejor grupo de jugadores del mundo. Si la MPL, me lo invento, ¿vale? Si la MPL tiene los 40 tops o los 20 o 30 jugadores tops del mundo, la Rivals League tiene los 20 o 30 siguientes jugadores del mundo, digamos, ¿de acuerdo? Así que intentan subir y los peores jugadores de la MPL, pues bajarán a la Rivals League. Esa es la idea, ¿no? Bueno, pues esto es una mezcla de jugadores que están en la MPL o en la Rivals League. Creo, no estoy 100% seguro porque no me sé el listado de todos los jugadores que están en ambas ligas, creo que los que tienen foto son de la MPL. Y los que no tienen foto, creo, que son de la Rivals League. Mira, seguro que Luis Scott Vargas no está en la MPL, porque lo sabría. Y seguro que Gregory Orange tampoco está en la MPL. Stanislav Zicka, yo pensaba que sí que estaba en la MPL, pero vamos, ya digo, a lo mejor me estoy equivocando, tampoco es lo importante aquí. Y de todas maneras, en esta página web donde os dejo el artículo, el enlace debajo del vídeo en la descripción, están todos los jugadores de la MPL. Así que si os interesa mucho el tema, en esa página es justo el sitio donde lo vais a poder investigar, leer e informaros de una forma más profunda. Vale, entonces como digo, Temur Adventure, ¿qué ha pasado con Temur Adventure? Temur Adventure es un mazo que ha estado bajo el radar durante meses. Yo aquí en el canal lo llevo jugando desde hace meses, en directo lo jugué mucho y de hecho me llevó a diamante hace un par de meses, no hace tres meses ya lo jugué, pero me llevó a diamante como un tiro. El mazo iba súper bien, un mazo muy bueno. El mazo no ha cambiado en nada. Teros, vamos a verlo, el mazo de Brian Brown, el mazo no ha recibido ni una sola incorporación de teros, ni una sola carta de teros se ha incorporado a este mazo. Pero el mazo, yo decía, este mazo me sigue pareciendo exactamente igual, de bueno, yo lo jugaría. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la semana pasada, este mismo mazo, este mismo listado de Temur Adventure, ganó el torneo de la Dreamhack de Anheim, que es un torneo paralelo de Magic, no es un torneo profesional, que tenía, además solamente participaron 90 jugadores aproximadamente, pero tenía 100.000 dólares en premios. Y eso llamó mucho la atención y la gente se ha fijado en ese mazo porque ha ganado un torneo. El mazo siempre fue bueno, nunca se jugó, llevaba meses sin jugarse. Bueno, es un mazo obviamente que te aventuras, ¿vale? Entonces lleva criaturas de aventuras con nuestro querido posadero de extremo duro, ¿verdad? Hadas de los deseos, la bestia enamoradiza, el gigante tarta de bichuelas... Es básicamente la misma baraja, o sea, no cambia prácticamente nada. Lo único que han cambiado estos últimos meses es que han quitado un Escape to the Wilds para meter una incubación, bueno, Incubation Incongruity. No me acuerdo el nombre en español, no me acuerdo la parte de Incongruencias, era Incubación Incongruencia, no me acuerdo, pero bueno. El Great Henge ya se lleva hace meses, el Grand Cromledge, pero lo único que cambia no es una carta, vamos a ver, el mazo es el mismo de hace meses y funciona exactamente igual de bien. Es un excelente mazo, si lo tenéis jugando, es muy divertido y no hagáis caso, no es tan difícil como dice la gente. Lo que pasa es que no es un mazo que a la primera vayas a pillar, es un mazo que necesitas jugarte 20 partiditas y tras 20 partidas ya lo dominas totalmente, ¿vale? No es tan difícil de jugar. Bueno, por las tres Temur Adventures son prácticamente idénticas. Por cierto, el banquillo, si os fijáis, lleva todo, 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 todo copias sueltas, una copia de cada carta. ¿Por qué? Porque te las vas a buscar con Hala de los deseos. Es un mazo que puede acceder al banquillo desde la primera partida, por eso este mazo es muy interesante para Best of One. Bueno, el problema es que el mazo no va demasiado bien contra Monored, así que en Magic Arena en Best of One vas a pasarlo mal contra las Monored. Vale, ¿qué más vemos por aquí? Vemos, vemos, vemos qué nos llama la atención. Una Azorius Control, nada más, fijaos, de todos los mazos que hay, solo hay una Azorius Control. Oye, pues quizás la Azorius Control no es tan buena. A lo mejor los que decimos, o decís, o dicen en general, o es que la Azorius Control es tan buena, es que me gana siempre... A lo mejor es que toda esa gente está jugando Monored y la Azorius Control gana a Monored. Y por eso hay tantas Azorius Control en Best of One de Magic Arena. De acuerdo, solamente estoy intentando analizar el metajuego de Magic Arena, analizar el metajuego de Best of One, pero ver, paralelamente, cuáles son los mazos competitivos que están jugando los pros. Pues veo que Azorius Control se jugará mucho, se jugará poco, pero no ha obtenido un gran resultado en este torneo. Por cierto, estos son los jugadores que han conseguido, que ni siquiera lo he dicho, pero vamos, lo ponía 10 victorias en este torneo. Este torneo acababa cuando alcanzabas tu tercera derrota. Así que esta gente ha hecho como mínimo 10-2, 10-2, 10-1 o incluso 10-0. Creí leer en Twitter, creo leer, averirlo en Twitter, que Luis Scott Vargas se marcó un 10-0 con la Tempo de Aventuras. Pero Luis Scott Vargas es uno de los mejores jugadores de la historia. Bueno, pues como decía, de todos estos jugadores, el único que pilotaba Azorius Control es Gregory Orange. Bueno, un Azorius Control sin ninguna... De hecho he mirado todos los listados, ¿vale? Me los he leído todos y no hay ni un solo mazo que tenga ni una sola carta original, nada. Y esto de las cosas que yo me quejaría del formato. Llevamos muchos meses con los mismos mazos porque Azorius Control ya se jugaba antes de Teros. Es cierto que Teros lo ha catapultado, ¿vale? Teros le ha aportado Exposencia a la Muerte, le ha aportado la Luz Cegadora, por ejemplo, le ha aportado el Nacimiento de Melendi, el Augurio del Mar... Bueno, un montón de cartas súper buenas. El Shatter of the Sky, ¿cómo se llama? Rasgar el Cielo, el Arconte de la Gracia Solar, la Surcadora de Sueños... Si es que sabes, los nombres en dos idiomas es complicado. Le ha aportado un montonazo de cartas, pero Azorius Control ya se jugaba antes, ¿de acuerdo? Era totalmente distinta, lógicamente, pero ya había Celos Control. Es decir, una de las cosas que más me ha llamado la atención de este listado, de estos listados, es que ni una sola carta original. O sea, ni un solo mazo original, todo exactamente lo que ya conocíamos de hace muchos meses. Desde la Prohibición de Oko, básicamente, estos mazos ya surgieron, o ya estaban incluso antes de la Prohibición de Oko, y han perdurado hasta este momento. Sí, le han aportado cartas, le han aportado cartas teros a estos mazos, pero luego aparte de eso, nada. ¿Qué sí que veo también mucho? Veo mucho Jeskai Fires. Hay una, dos... bueno, tampoco mucho, ¿no? Pero sí que hay dos Jeskai Fires. Mira, Marcio Carballo, que le vimos jugar el otro día, el Mundial... bueno, quedó segundo en el Mundial, Marcio Carballo. Hace nada, hace dos semanas. Hace poco más de dos semanas. Marcio Carballo quedó segundo en el Campeonato del Mundo con Jeskai de Fuegos de la Invención, y vuelve aquí, a este torneo, marcándose, pues, 10 victorias con otra Jeskai de Fuegos de la Invención. Bien, poco que destacar de este mazo. Quizás el único cambio que han recibido últimamente estos mazos es que ahora llevan Ladronzuelo Atrevido, y, bueno, y Marcio llevaba un par de copias de El Spez Vence a la Muerte, pero por lo demás, ninguna novedad ni ningún cambio. La otra Jeskai de Fuegos de la Invención, la de Matt Nash, eh, el jugador estadounidense, Macionash, eh, Matt Nash, eh, llevaba cuatro Ladronzuelos Atrevidos en este mazo, que es la primera vez que veo cuatro Ladronzuelos Atrevidos en un mazo de Jeskai de Fuegos de la Invención. Y... y nada más que destacar. Bueno, tres Kenriths, pero los tres Kenriths ya se han convertido en algo obligatorio. Prácticamente todo el mundo lleva tres Kenriths. Al final, el Caballero de la Llama y Kenriths son las... tus bazas de criaturas grandes, ¿no? No quita que puedes ganar una partida pegando con un gigante aplasta huesos, con un caballero azul de estos, o con las esfinges, no es imposible. Pero ya digo, las puntas de lanza siempre van a ser el Caballero de la Llama y Kenriths para ganar las partidas. ¿Qué más encontramos? Bueno, encontramos la Junt Sacrifice de Stanislav Zivka, que es la única Junt Sacrifice de lista, pero bueno, Junt Sacrifice se juega relativamente poco en el Mundial, había una única copia también. No le fue bien en el Mundial, pero mira, aquí está en esa Junt Sacrifice, se ha metido en el top con este mazo, pero bastante diferente, lo ha cambiado mucho respecto de los Junt Sacrifice que conocíamos previamente. Lleva un Polucranos, ¿vale? Una copia de Polucranos, un Lobo Feroz, se llama Lobo Feroz en español esta carta, o no, ¿cómo se llama? Wicked Love, Wicked Love, digo, madre mía. Wicked Love creo que es una canción de los Judas Priest, a lo mejor me he colado, me suena, me suena que hay una canción, si no es de los Judas Priest es de alguien parecido, no. Wicked Wolf, perdón, Wicked Wolf, que no se estaba jugando en este mazo, pues mira, lleva una copia, más el Polucranos, bueno, Gino de Domicida sí, 3 Corvold, pero nada, lo único que me llamó de este mazo era eso, el Lobo Feroz este, como se llame, el Polucranos y dos copias del Wolf Willow Haven, esta carta que normalmente en este mazo no se suele ver, pues mira, lleva un poco de aceleración de mano en forma de Wolf Willow Haven, vale, pero nada más, por lo demás el barazo es totalmente normal de Junt Sacrifice. Había otra copia suelta por aquí, de Band Control, bueno, la de Ken Yuki Hiro, y ya está, con esto hemos visto todos los mazos. Ah, no, me falta la Rack 2 Sacrifice de Chris Bartek, es lógico, Rack 2 Sacrifice es un mazo que también se juega a menos, que está un poco por debajo del Tier 1, es un Tier 2, pero es un buen mazo, pero no es malo del todo. Pues mira, y sobre todo me llama la atención que lleva 4 reclamar al primogénito, realmente Chris Bartek fue pilotado por el mazo, bueno, por el mazo, perdón, lo pilotó Paco, Chris Bartek le cedió la cuenta a Paco y Paco jugó de Strangis el mazo que estamos viendo justo aquí delante y dijo, ¿cómo no vamos a meter 4 reclamar al primogénito? Y el tío fue y los metió y ahí está, se marcó 10 victorias con este mazo. Me llama la atención que es un 4x, el mazo lleva 4x de todas las cartas, ¿vale? 4x de cada una de ellas y lleva 4 WoW Strider, que no me acuerdo el nombre ahora mismo de la carta en español, por eso la digo en inglés y ya está. Lleva 4 de estos que es raro ver 4 en un mismo mazo, suelen llevarse 2 o 3 copias, pues llevo 4. Y vuelve a apostar por el carnicero de la Horda del Terror, puede ser, sí, una carta que hacía mucho tiempo que no se veía en estándar y bueno, me gusta ver porque convierte el mazo en un mazo que, esta carta puede ganar ya solo la partida, se convierte en un mazo más agresivo y con otra win condition, o sea, con otro removal más, puedes sacrificarlo y hacer daño directo, ¿no? El Dreadhawk Batcher, el cazador, el carnicero, lo acabo de decir de... ya no me acuerdo, el carnicero de la legión, lo acabo de decir, ya no me acuerdo, ¿qué más da? Bueno, y por último lo que decía Kenjuki Hiro, Kenjuki Hiro con, dicen, band control, esto en mi pueblo lo llaman band ramp, ¿vale? Es una band ramp de libro, lleva 3 herbívoros arbóreos, lleva 4 euros, lleva 4 espiral de crecimiento, esto es ramp, ¿vale? Esto ya es ramp, solamente por esto ya es ramp, ¿vale? Además, de hecho, las 3 cartas que he mencionado son Simic, Simic ramp. Entonces, es una Simic ramp con un splash a blanco, lo que pasa es que es cierto que lleva algo más que un splash a blanco, es band, no es Simic ramp con splash a blanco, sino que es band, band, es decir, verde, blanca, azul. ¿Por qué? Porque los blancos lleva varias cartas de coste doble, blanco, que no son tan habituales de ver en este mazo. Lleva 3 elspeth vencer a muerte, este mazo me lo voy a copiar, me interesa bastante. Lleva 3 elspeth vencer a muerte, excelente removal, ventaja de cartas, aunque sea un poquito lento, pero es ventaja de cartas. 3 rasgar el cielo, mucho más control de lo habitual, por eso, en la página de Wizards han decidido llamarlo band control, yo no llamaría band control de todas maneras. ¿Qué más aporta el blanco? Teferi. Teferi es ventaja de cartas, es tempo, entra muy pronto en juego, de hecho puede entrar en el segundo turno vía herbívoro arbóreo, es muy bueno, ¿vale? Y la otra carta blanca que lleva el mazo, que es muy potente, es surcadora de sueños, que normalmente contra agro, si toca mesa a esta criatura, has ganado la partida prácticamente, ¿no? Por lo demás, ahí ya hay menos novedades, ¿no? Porque lleva, bueno, pues esos 4 crisis, que es lo habitual, lleva un par de tamillos, son menos habituales, pero en band ramp sí que se suele llevarlo, en band control, como lo han llamado también, y 4 misas. Misa es súper importante, como digo, me copio este mazo porque me ha gustado bastante la lista de Kenjuki Hiro. Kenjuki Hiro es una máquina, ¿vale? Los jugadores japoneses son normalmente, históricamente, en Magic siempre han tenido la fama de, no, es que los jugadores japoneses son unos genios, se inventan cosas que nadie más piensa, y es cierto, es cierto que los jugadores japoneses suelen tener esa virtud, y Kenjuki Hiro en los últimos meses lo ha demostrado varias veces con mazos súper interesantes, y aquí vuelve otra vez a hacerse 10 victorias con un mazo muy, muy, muy interesante realmente. No es una band ramp al uso típica, sino que es una band ramp un pelín distinta. Bueno, y con esto termina el análisis de estos mazos. Como digo, los podéis exportar directamente a Magic Arena, os dejo el enlace al artículo en sí, en la descripción de este vídeo, y para el final os dejo una cosa muy importante, quizás tendría que haberlo comentado al principio del vídeo, porque mucha gente no llega hasta el final, pero mira, creo que no es mala idea haberlo dejado para el final, porque solo los más fieles llegan hasta la parte final del vídeo y se lo han visto entero. Así que como este mensaje que os tengo que mandar, bueno, mensaje, este comunicado, es para los más fieles, lo voy a hacer al final del vídeo y así solamente queda para la gente que más le puede interesar. Estoy pensando lo siguiente, estoy pensando que me vendría bien alguien que me echase una mano con una cierta cosa. Bueno, resumiendo, necesito un editor. Bueno, no es que lo necesite, pero he pensado, ¿podría estar bien tener un editor para ciertas cosas, alguien que me edite vídeos? Lógicamente, esto tengo que matizarlo y tengo que comentar un poco los detalles, de cómo hacerlo, qué es lo que quiero exactamente o lo que sea. Por las noches, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 1, juego en directo, a veces con vosotros, ¿vale? Jugamos en reto directo con vosotros, o juego Rankeds, o juego algún evento, o alguna cosa original. Intento siempre hacer todos los días algo original, algo distinto, ¿no? Bueno, el caso es que otra noche juego en directo en Twitch. Tenéis debajo del vídeo, en la descripción del vídeo, el enlace a ese, a mi canal de Twitch, donde juego a Magic Arena por las noches. Bueno, pues juego en directo Magic Arena y hago un directo de 3 horas, de 10 de la noche, hora de España, UTC más 1, a 1 de la madrugada, 3 horas, esas 3 horitas. Y he pensado, esos vídeos los suelo subir en crudo a YouTube, y tienen muy pocas visitas porque, lógicamente, la gente lo prefiere ver en directo para interactuar con el chat y ese tipo de cosas, ¿no? Y me he dado cuenta de que muy poquita gente lo ve luego cuando lo resuba a YouTube. Lo resuba a YouTube porque quiero que esté en YouTube, porque mucha gente luego lo ve. Es cierto, o sea, tiene menos visitas que el resto de vidas, que el resto de gente, que el resto de días, que el resto de mazos, de vídeos del canal. Pero aún así, tiene miles de visitas cada vídeo, lógicamente. O sea, entonces, pero tiene muchas menos que el resto. He pensado, ¿y si editas esos vídeos? Y no en editarlos en plan profesional con 50.000 efectos y no, que se puede hacer, pero no. No es lo que pensaba. Pensaba, bueno, edito y corto las mejores partidas, los mejores momentos, y el vídeo de 3 horas lo dejo en 30 minutos, por ejemplo. Simplemente algo así más sencillo, en plan de cortar. Y pensé, no, es que no tengo tiempo para ponerme a hacer eso, porque a lo mejor me lleva una hora. O sea, ya no me lleva una hora. El problema de que no es que me lleve una hora o no, editar el vídeo o no editarlo. El problema es que luego el vídeo tiene que procesarlo el ordenador, y yo siempre el ordenador lo estoy usando para cosas, y obviamente cuando estás procesando un vídeo de esos, come recursos. Y me puede provocar lag en algunas cosas, me puede provocar ralentizaciones del ordenador, de mil cosas, ¿no? Entonces, hay mil razones para que yo no quiera dedicar esa hora, o ese tiempo de recursos del ordenador, en editar los vídeos. Y he pensado, a lo mejor alguien se quiere animar, se quiere animar a echarme una mano, y dice, oye, por eso, a ver, no quiero que sea una especie de trabajo profesional. Lo que quiero de esto, lo que quiero de esto, es que, vale, voy a poner aquí una cosa. Si hay alguien interesado, y alguien quiere echar una mano, simplemente por echar una mano al canal, que escriba, se ponga en contacto conmigo en este correo, ¿vale? Contacto, arroba, magicblock.com, me escribís, y yo os comento un poco ya más los detalles de lo que estoy pensando. Lo que no quiero es que venga un, no quiero que venga un editor profesional, y me diga, no, yo cobro 20 euros la hora. No, no me interesa, gracias. No busco una persona profesional que me haga un trabajo profesional. Busco un amigo del canal, alguien que quiera aportar algo al canal, que quiera aportar al canal, porque, a ver, yo con cada vídeo, ganaré 3 euros, ¿vale? Lo que sea, o algo así, ¿vale? O sea, cada vídeo de media hora, este como no va a llegar a media hora, pues ni 3 euros, 3 euros, 4 euros, 2 euros, es lo que suelen dar los vídeos más o menos aproximadamente, para que os hagáis una idea de lo que genera esto, ¿vale? Entonces, digamos que no puedo pagar, porque, o sea, no puedo pagar 20 euros, ni loco, ni 10, ni 5 la hora de trabajo de una persona que hace eso, porque, obviamente, va a costar una hora de trabajo, seguro, vamos, digo yo. A lo mejor cuesta menos, no lo sé, pero yo creo que sí, al menos mirar un poco por encima las partidas, y cortar 3 o 4 partidas, o cortar 3 o 4 buenos momentos, o lo que sea, lleva tiempo. No sé, a lo mejor hay algún loco que dice, no, a mí me encantan los directos, me los veo luego en diferido, y mira, no me cuesta nada, según los voy viendo, voy cortando lo que me interesa, porque lo voy a averiguarmente, y digo, ah, pues mira, y esa persona quiere editarlo, y cortarlo, o lo que sea. Entonces, si esa persona, si a alguno le interesa, y si quiere poner contacto conmigo, contacto a arroba mayeriblogtk.com, le comento los detalles, y lo que he pensado, porque sí que había pensado, obviamente remunerar de alguna manera a la persona que lo vaya a hacer. Ya le comentaré por privado a quien le interese cómo estaba yo pensando hacerlo, para poder darle algo a cambio a la persona que lo haga, ya no solamente los agradecimientos enormes e infinitos míos, y de la comunidad de Mayeriblogtk, de hacer esos vídeos. Y luego, la persona que quiera hacerlo, que él decida su implicación y su grado de trabajo. Si quiere hacerlo en 5 minutos, y hacer cualquier corte, mientras que sea decente, me valdrá. Pero si quiere currárselo y hacer un vídeo con edición de verdad, profesional, con mil efectos, con mil cortes, con movimientos de cámara, con lo que sea, adelante también, ¿no? O sea, a ti no le decir que no, lógicamente. Así que bueno, es un poco para cada uno. Entonces, bueno, es una oferta de trabajo, no, es una oferta de colaboración y de trabajo en equipo y de yo qué sé. Y ya digo, los detalles en sí, pues los comento por el correo si a alguien le interesa quiere echar una mano con ese tema. Le digo que no busco algo profesional, no busco un trabajo súper bueno, no busco un trabajo eficiente, que corte vídeos y que quede más o menos compacto todo y más resumido las tres horas en menos tiempo y ya está. Que si salen 40 minutos también vale, si salen 15 también vale, ¿no? Pero eso es un poco lo que os estaba comentando. Bueno, pues he hecho bien en dejarlo para el final porque así solamente llega la persona, a las personas realmente implicadas con el canal e interesadas en ello y no sé si lo voy a anunciar mucho más. A lo mejor lo anuncio en algún otro vídeo más, pero no creo que lo voy a anunciar mucho más. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Muchas gracias por haberlo visto, gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!